hola 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 mi gente feliz sábado 20 de marzo noticias aquí interesantes colombia líder criptográfico en toda latinoamérica básicamente colombia es actualmente el país que lidera la incursión criptográfica en toda latinoamérica la superintendencia financiera colombiana abrió pasos a una nueva era para la criptografía o las criptomonedas que tanto contribuyen las criptomonedas al mercado bueno bastante ya que lo han puesto como líder básicamente tenemos que han salido casi 2.600 bitcoin de los exchanges el día de hoy las últimas 24 horas bastante bueno tenemos que el 2 years ma multiple sigue sin tocar la raya así que vamos a ver si llega a los 67.610 para empezar un movimiento explosivo como lo tuvimos aquí y aquí y aquí después tenemos que manchester city lanzará su token para fanáticos basados en ethereum básicamente el manchester city lanzará su token para fanáticos dollar city de la mano de la startup chilis de la red de chz de esta forma el token estará respaldada en la block change de estirio la iniciativa contempla repartir un token dollar city entre los fanáticos registrados en socios puntocom la aplicación de chilis para darles un adelanto esta va a ser la próxima moneda del top 20 y para darles un adelanto métanse en la página de chilis y métanse en socios puntocom y descarguen la aplicación en su teléfono que la vamos a ver en un próximo vídeo está bastante web está bastante guapa por otro lado tenemos que los los etf de bitcoin no paran cada vez hay más hay más hay más bitcoins en los etf básicamente el precio está en 58 mil 374 y hay 14 mil 195 bitcoins en los etf el pia y cycle nos indica que todavía no ha hecho un cruce pero está a punto de cruzarlo la última vez que los cruzó llegamos de 7 mil a 18 mil así que vamos a ver cuando lo piensa cruzar están cerquita cerquita cerquitas por otro lado tenemos que hay menos 3 mil 742 ethereum en el mercado fuera de los exchanges ethereum to the moon tal vez sí tal vez no yo voy a ethereum no sé tú las soluciones de escalado de capas 2 resuelven los retos de la block change públicas y empresariales así que bueno ya sabemos que si no tiene la solución la solución es crear capas para aumentar la escalabilidad y poder bajar los costos del fee de ese modo me imagino que la con las capas 2 de matic y otros proyectos y tirón pronto va a terminar su problema y vamos a terminar de patear a los mineros que son los que están destruyendo la red de estirón con el 200 week moving average el head map el mapa caliente básicamente estamos todavía sin tener bola roja cuando tenemos una bola roja es que nos vamos a la luna todavía no ha llegado a la bola roja pero es mejor que no llegue porque una vez que llega nos vamos a la luna y luego cae así que antes de tener esa esa corrección de 70 90 por ciento esperemos que siga así en verde verde claro verde oscuro ok por otro lado tenemos que la bolsa de valores de brasil aprueba dos nuevos etf de cripto monedas en latinoamérica básicamente la bolsa de valores de brasil b3 aprobó los primeros etf de cripto monedas en latinoamérica lo que supone un nuevo hito para el mercado brasil de golden ratio multiplayer este radio nos indica que cada vez que vamos a la parte superior de la gráfica tenemos una gran corrección pero viene de un viene por una un gran subidón podemos ver aquí los los primeros tres que desde que rompió fue de 14 dólares a 28 desde que rompió fue los 127 a los 243 o sea tenemos que cada vez hace como un 100 por ciento tenemos que de 454 llegó a 1119 como un x3 tenemos que de 8018 llegó a 19.440 de 8.000 a 19.000 y adivinen dónde estamos ahora estamos apenas rompiendo esto en los 58 mil 168 que nos daría un indicador de 95 mil 765 para la próxima multiplayer band así que vamos a ver si vamos a los 95 y de ahí boom básicamente desde ese máximo hemos caído hasta la línea verde prácticamente así que no se sorprendan si cuando lleguemos a 95 mil dólares vamos a visitar los 30 mil otra vez vamos a las gráficas ahora sí vámonos a gráfica de una hora tenemos aquí como un doble techo que se pudiera formar en 60 mil 16 mil 131 dólares no se ha formado todavía ya que aquí empezó a ser como un serrucho un ruido ahí que no me parece nada bueno rci bueno está ahora bajando tratando de llegar al punto 50 tal vez para volver a rebotar hacia arriba está actualmente en 54 el macd me gusta acaba de hacer como un cruce de dispositivo bonito y bueno lamentablemente la edx está en 18 debería estar en 25 y tenemos un suelo en los 56 mil 441 si lo vemos en una gráfica ya de cuatro horas y no de una hora le podemos observar que aquí bueno seguimos con los mismos precios el suelo en los 56 mil 445 el techo en 60 mil 131 aquí podría incluso ponerlo poner como una especie de falling wage que lo haga aquí y que lo baje aquí y que esto ya lo ponga para acá y que esto lo aumente por aquí y algo así como algo así como esto básicamente así que bueno vamos a ver si este triángulo falling wage como lo quieran llamar termina de romper básicamente lo que necesitamos hacer es romper los 59 mil 930 que este techo de aquí este cuerpo del 18 de marzo que una vez rompamos este esta resistencia nos vayamos a su máximo histórico los 61 mil 848 realizado el 13 de marzo el rci no está en declive está más bien aumentando en 55.59 el rci está ya hizo un cruce aquí positivo así que lo que está haciendo es manteniéndose está a punto de cruzar negativo pero si lo hacemos zoom vemos que se separan así que no estamos tan mal y hablando de lo que tiene que ver con la de x está en 19 tenemos que estar en 25 una vez la de x está en 25 tenemos una confirmación de tendencia alcista ya que los dm el dm positivo está por encima del dm negativo y eso indica que si de 17 la de x pasa al punto 25 con el dm positivo arriba es un indicador de tendencia alcista por otro lado si vemos también aquí lo que son las medias móviles exponenciales pongo la de 20 periodos en amarillo pongo la de 50 en verde un poquito más grueso la de azul la mantengo así solo un poco más grueso y la de 200 en rojo que sería la de precaución y bueno nos indica que estamos justamente teniendo un soporte en la emma de 20 que no 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 me sorprendería si bajar otra vez a los 58 mil 36 para volver a subir con un bajón de 800 dólares liquidando todos los long sobre apalancados yo lo que espero es que bueno que la gente me haya escuchado nosotros compramos aquí en la de 50 que se confunden los colores ya y poner está este verde un poco más verde ok un poco más grueso también y este azul un poco más grueso también ok ahora sí nosotros compramos en la media móvil de aquí de de 50 por estos lados por aquí por los ya por eso me estaba confundiendo porque este era el pasado nosotros compramos aquí en el bajón en la emma de 50 aquí en los 56 mil 50 y luego compramos aquí en la emma de 100 en 53 mil 800 y tenemos ya ese subidón si hacemos una media de los de los dos precios ya tenemos aproximadamente como un 6 7 por ciento de ganancia no voy a comprar más bitcoin porque mi próxima compra sería en la media móvil de 200 si se desploma el precio en los 52 mil o si tenemos un ATH nuevo si rompemos el máximo histórico vuelvo a comprar para meterme aunque sea en un log intradía mi próximo punto de venta si no llega a la emma de 200 sino que sigue subiendo sería más allá de los 64 mil si me lo preguntan también tenemos aquí noticias interesantes que bueno yo vendí mis AVAX porque quiero USDT y justamente bueno no lo vendí lo vendí ayer en este mismo precio en los 36 dólares ayer vendí los AVAX aquí nosotros lo compramos en la emma de 20 periodos así que tuve una ganancia de 22 por ciento está bajando yo creo que puede bajar a los 34 para seguir subiendo pero ya yo los vendí UNI que da de qué hablar está también aquí hizo una subidota tuvo una ganancia desde el punto de entrada de 13 por ciento no entré a UNI porque yo había entrado a UNI antes y estaba pendiente de otras monedas pero si hizo su subidón y volvió a bajar donde comprar UNI esperen por lo menos que llegue a 31.9 ya ahí entran en UNI TITA si me lo preguntan ya llegó a 8. algo hizo su máximo histórico ayer o antes de ayer en 8.9 justamente tocó la emma de 20 periodos aquí en 7.9 y bueno va a volver a subir y ahorita creo que está en zona de compra TITA y que pudiera tener en este momento una ganancia de 7 por ciento a los 8.9 y si rompe ese doble techo nos vamos a los máximos históricos tal vez a los 9.9 su hija la TIFUEL tuvo su máximo histórico en 0.46 llegó a la emma de 50 periodos está aquí rompiendo y tratando de soportarlo esto es más volátil así que si no te gusta la volatilidad métete con TITA y no con TIFUEL aquí podemos crear una especie como de canal en la cual podríamos incluso bajar a los 0.25 teniendo un bajón bastante fuerte de 23 por ciento y ya tuvo uno de 25 por ciento estaríamos hablando de un 42 por ciento de bajón que no creo que sea el caso así que yo creo que este canal lo va a romper y vamos a subir porque si sube TITA va a subir TIFUEL no el mismo día no en la misma minuto pero van a subir con respecto a AXS podemos ver que aquí rompió el canal en los 5.4 así que yo creo que estamos en un rango dinámico entre la emma de 20 y 50 ya estoy todavía acumulándolo y yo creo que si sube el próximo punto de venta serían los 6.8 dólares teniendo 36 por ciento de ganancia para entrar al canal otra vez ese canal lo tengo listo desde el 6 de marzo lo tocó el 10 de marzo lo tocó el 11 de marzo lo tocó el 14 de marzo lo rompió el 17 de marzo así que este canal es para mí va a ser una resistencia fuerte que tendríamos un 34 o 36 por ciento de ganancia antes de los 7 dólares otro que me está gustando por ahí ha sido Wi-Fi 2 que ha tenido una subida bastante buena rompió 1, 2, 3 techos ha roto como una especie de triple techo por aquí si lo podemos ver cuando rompió los 243 los 2437 perdón subió inmediatamente a los 2553 actualmente tiene un RCI en 64 que nos pudiera dar todavía un poquito más de impulso sin estar exclusivamente en sobrecompra también podemos ver aquí como un patrón W si me lo preguntan y también aquí podemos observar que tenemos los puntos de salida en 2772 y 3034 si no entraste en esta ruptura que tenías que entrar para tener una ganancia de 13 por ciento y de 24 por ciento bueno pudieras entrar en este momento si te arriesgas y tener una ganancia de 10 por ciento o de 21 por ciento ¿por qué pongo esas resistencias? bueno porque han sido las velas aquí fuertes el 22 de febrero en diferentes horarios después de eso si sigue subiendo la moneda bueno tendríamos el próximo que sería los 3646 pero vamos de resistencia en resistencia la hija mayor que es wifi 1 está actualmente en un precio de 37 mil dólares que no me sorprendería si está haciendo lo mismo del RSI del wifi 2 hay muy poco volumen pero no me sorprendería que lanzara un mechazo y llegara a su primer target con un 11 por ciento de ganancia en 41 mil 353 también quiero comentarles que me he metido en la moneda LP déjame fue difícil porque nada más la conseguí en Uniswap y en Polinex y me preferí abrirme la cuenta en Polinex antes de pagar los fees de Uniswap se llama LPT yo creo que LPT va a ser la competencia directa la Life Peer va a ser la competencia directa de Tita pero descentralizada cuando Grayscale la compró bueno subió nada más y nada menos que 277 por ciento está haciendo aquí un proceso de consolidación la moneda cayó pero no cayó al punto de inicio así que yo creo que la gente aquí ya después de esta sobrecompra que llegó a 84.53 puntos ya bajó a 61.56 yo creo que esto va a ser como un ruido aquí podría incluso bajar a la EMA de 20 en 17 e incluso desplomarse hasta 12.6 pero yo le veo un buen futuro y por eso he entrado a esta moneda si vemos a Cardano Cardano no lo ha hecho mal ¿por qué? porque sigue en 1.26 no ha llegado al dólar todavía así que la gente compró aquí la subida de CoinPro la vendió y ahora se está manteniendo aquí en la EMA de 20 en 1.26 y de no bajar al dólar yo creo que va a romper su all-time high aquí ya tenemos un doble techo que se formó y se cumplió así que una vez que se rompa los 1.45 y se mantenga el precio por ahí el próximo precio será por encima del 1.50 si seguimos viendo monedas interesantes por aquí podemos ver que CHZ que ahora tiene Manchester City básicamente está haciendo un soporte aquí en la EMA de 50 un mechón un spike y volvió otra vez a la EMA de 20 nosotros compramos un poquito mucho más abajo vamos a ver si tengo aquí la de Binance aquí nosotros justamente compramos aquí en el punto 61 y bueno no vendí la moneda yo compré en 0.51 llegué a tener 37% de ganancia pero no me comí la bajada no la vendí y bueno aquí he vuelto a comprar en 0.59 y no la pienso vender hasta que no llega el dólar esto puede incluso despegarse de todo el mercado es algo deportivo y cuando empiece la gente a ir a los estadios y ver a Chili's en los estadios y la televisión y se acabe todo lo del virus y la gente pueda comprar Chili's en la página de Socios.com sin necesidad de estar metido en el mundo cripto y tener descuentos de tickets de ropa y votaciones de gobernanza esto se va a volver muy 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 loco yo estoy confiando en Chili's pero bueno es mi dinero y yo hago con mi dinero mis propios riesgos la moneda EWT que la estamos viendo por aquí también sobre la red de Polkadot y estamos viendo que tuvo un all-time high un máximo histórico de 19.8 llegó a 17.7 ni siquiera ha llegado a la EMA de 20 periodos y pudiera seguir subiendo si si están metidos en la moneda bueno cosas que también he vendido así como AVAX vendí en este momento mi Spolkadot de Trade ¿por qué? porque lo tenía aquí justamente no lo vendí en 40.03 pero lo vendí en 37 en 39.5 lo vendí aquí en 39.5 ahí los vendí yo tenía esta línea desde el 23 de febrero yo les dije a ustedes que lo iba a vender ahí lo he dicho como en los últimos 20 videos así que bueno aquí se creó el doble techo que cuando lo rompió dije nada no voy a vender aquí no voy a vender aquí asustado ayer cuando rompo el doble techo porque los vendí en 39 por supuesto mi haul lo mantengo incluso en staking pero lo que tenía en trade ya lo vendí al igual que vendí los de Link vendí los de Polkadot vendí los de AVAX tuve un buen scalping el día de hoy con la moneda de Salina que al final me salió bien me apalanqué por 20 todo asustado ahí que no podía ni despegarme del teléfono pero bueno básicamente Lina cuando me levanté esta mañana hora europea estaba muy 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 estaba por aquí estaba como por 15 punto algo estaba aquí cuando yo veo que esto está como por aquí por 15 punto algo bueno invertí un poco ahí en futuros me apalaqué por 20 y vendí en 17 llegó a 17.7 pero yo en 17 me asusté y lo vendí menos mal que lo vendí porque estaba bajando ahorita un poquito ya eso está vendido con respecto a la moneda Alice estoy un poquito en pérdida porque bueno no en pérdida realmente lo compré en 15 está en 15.1 no estoy en pérdida pero no estoy en ganancia no si sigue así la voy a vender porque no tengo paciencia para eso Dego está en 17.9 llegó a estar en 17.1 no ha subido mucho estas monedas murieron pero hay que tener en cuenta que en cualquier momento de estos tres millonarios con con CH con CZ la pompea para terminar quiero hablarles de BTCST que bueno en este momento está en en este momento está en 50 está en 50 podemos tener aquí como una línea así como de tendencia que viene aquí toca aquí y viene por acá yo la haría más con esta si me lo pregunto estamos como haciendo una línea de tendencia creando aquí como como un un semi triángulo vamos a ver si si rompe los 52 tal vez nos vayamos arriba al doble techo de los 54 no es un mal proyecto porque los mineros de Bitcoin están apoyando el proyecto así que pudiera subir vamos a ver cómo esto termina llegó incluso a 68 ayer con el fomo loco que las había aumentado de monedas pero eso para mí es negativo porque mientras más monedas haya tiene que tener más demanda para llegar a su precio anterior así que ahora para que esta moneda valga 400 dólares necesitamos 10 veces más la demanda ok así que vamos a ver cómo termina esta historia no he entrado a BTCST pero bueno ahí está la moneda actualmente no hay nada nuevo en el launchpad no hay nada para poner tus staking nada por el estilo lo que sí tenemos es que también vendí los NPXS los vendí el día de ayer en la noche como con un 35% de ganancia habíamos hablado de ella cuando hizo esta explosión hablamos de ella cuando quemaron las monedas cuando bajó compramos el día anterior así que bueno he tenido suerte y he tenido bueno ya subió 48 pero yo vendí aquí yo vendí en 0.0066 yo vendí con un 35% de ganancia los que no vendieron porque no se asustaron como yo tienen actualmente un 55% de ganancia felicidades a los que no se asustaron como yo y bueno y para terminar Victor Ren está como un demente subiendo y subiendo y subiendo esta subida si me la si me la perdí yo pero si hablamos entre nosotros como amigos no te metas ni loco hay un RCI en 87 que en cualquier momento eso va a a bajar y puede bajar por lo menos un 34% para abajo boom ya está en sobrecompra en 4 horas en 1 hora ya bajó un poco pero igual no me metieron en este momento ya subió déjala ir miren lo que pasó aquí miren lo que pasó aquí cuando la última vez que estuvo el RCI en esa bajada el precio bajó 38% así que mucho cuidado que incluso ya en gráfica diaria podemos ver que está bajando ya ha bajado un 15% así que nada más espérenla y ya así que bueno en conclusión he vendido AVAX he vendido Polkadot he vendido NPXS he vendido varias con ganancia y bueno creo que voy a vender Alex para no caer en pérdidas y ya tienen esos puntos de Wi-Fi 2 y otras monedas que les indiqué nos vemos mañana en un próximo video adiós adiós y ya ¡Suscríbete!